Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol Jesús en ir Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Él, cuán grande es Él Grato es contar la historia de celestial amor De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor Me agrada referirla, pues sé que es la verdad Y nada satisface, cuán bella mi ansiedad Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria Será el salzar la historia de Cristo y de su amor Grato es contar la historia, más bella que escuché Más sabria, más hermosa, que cuanto yo soñé Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó Que para redimirle, el buen Jesús murió Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria Será el salzar la historia, será el salzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia, de todas las hermos Es la mejor Que cuanto más escucha, y incunde más amor Y cuando allá en la gloria, en gloria de mi cantar Será el salzar la historia, será la misma historia Será la misma historia, que tanto supe amar Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria Será el salzar la historia, será el salzar la historia De Cristo y de su amor El salzar la historia, será el salzar la historia De Cristo y de su amor Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendícomen su amor En la cruz, en la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Sobre una cruz, mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Justo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Música Venció a la muerte En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque él se fue, solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré ¡Hazte la cruz! ¡Hazte la cruz! ¡Hazte la cruz! Cuando las trompetas suenen en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Quiero desde la alba vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí no habrá Cuando todo aquí fenezca Y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz 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 Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y Él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y Él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Leemos en la Biblia de un rapto de la tierra. La Biblia de un rapto de la tierra, las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos. Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero. Vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto. Jesús con resplandor alumbrará, yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. ¡Gracias! ¡Gracias! Abraje Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin, aleluya Él consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo El mundo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Doe el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí La Ley Nuestra La Ley Nuestra Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha venido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al Señor Le diré mi carrera al terminar En el día que tendrá que venir En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando Y nos da línea de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro bello El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Música Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Música Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado, no. Adiós, 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 al mundo le digo adiós. A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado, no. Muchas veces yo pensé, abandonar la carrera. Pero Dios no me dejó, en las luchas y en las pruebas. El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas. El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas. Pero en gloria en te viví, en paz una vida eterna. Yo le agradezco al Señor, por darme un buen pensamiento. Y por brindarme su amor, en el más triste momento. El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas. Pero en gloria en te viví, en paz una vida eterna. El más santo tiene aquí, en paz una vida eterna. En Cristo, guarda tus penas, que ya pronto va a venir. El más santo tiene aquí, en paz una vida eterna. El más santo tiene aquí, en paz una vida eterna. El más santo tiene aquí, el más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas. Pero en gloria en te viví, en paz una vida eterna. El más santo tiene aquí, en paz una vida eterna. El más santo tiene aquí, en paz una vida eterna. En paz una vida eterna. El más santo tiene aquí, en paz una vida eterna. En paz una vida eterna. En paz una vida eterna. El más santo tiene aquí, en paz una vida eterna. 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 Cuando vi al Salvador y escuché su fiela voz Y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más lejos de mi redentor Más ahora por su muerte libre estoy Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su fiela voz Y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen gestor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Gloria, gloria sea nuestro buen gestor Libre estoy, libre estoy Te quiero, mi Señor, habita en mí Y vencedor seré, confiando en ti Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Te quiero, buen Jesús, mi Salvador Oh, hazme en verdad tu servidor Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Tu voluntad, Señor, enséñame Y de tu gran amor, oh, tómame Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Oh, mi gran bienhechor, en tentación Concédeme virtud y protección Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Junto a la cruz, do Jesús murió Junto a la cruz, do Jesús murió Junto a la cruz, do Jesús murió Y a mis maldades, el perdón A su nombre, a su nombre, a su nombre y gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Y a mis maldades, el perdón Ha su nombre, gloria Junto a la cruz, do Jesús, do Jesús murió ¡Cuán admirable perdón me dio! Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque creo que muy pronto volverá Porque sé que la maldad acabará Vivo por mi salvador Vivo por mi salvador Y contento siempre estoy El Señor jamás, 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 jamás me faltará Jamás, jamás, jamás me faltará Jamás, 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 jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Gracias por ver el video Padre, ayúdame siempre a vivir Solo por ti, sí, solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor, todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Padre, haz que tu faz Brille en mi ser Mi alma sabrá Quita, que tú eres mi Dios Quita, aquello que me aparte de ti Siempre mi voz, gozo hay en ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Padre Padre, enséñame a valorar Mis días que son Corto, Señor Quiero Siempre vivir mis días por ti Y tú al venir Y tú al venir Preparado estar Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí Lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor 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 Gracias por ver el video Gracias Señor Jesús por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús por todo lo que me das Con la luz de tu palabra Mi cielo tropezará Tú eres el caballero De gran espada y espada Tuyo es el poder y la gloria Por ti todo es lo que es Gracias Señor Jesús por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús por todo lo que me das Con la luz de tu palabra Mi cielo tropezará Tú eres el caballero De gran espada y espada Tuyo es el poder y la gloria Por ti todo es lo que es Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios 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 Cuando con pesada carga, Cristo un día me encontró. Puso en mi divino toque, así mi ser entero cambió. El toque de su mano, de gozo y luz del corazón, algo, algo yo sentí. Yo me deleito en ti, Señor, en tu grandioso y tierno amor. Que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley. Quiero cumplir tu voluntad, porque me amas de verdad. Ayúdame, Señor Jesús, quiero ser fe. Amo tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley, porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad. Amo. 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 Señor Jesús quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad porque yo sé que es lo mejor para mí porque yo sé que es lo mejor para mí Oh Cristo mío Dios mío, eres tú mi amigo fiel, según tu amparo solo en ti tendré. En mis aflicciones, o en Jesús iré a ti, y con sueño y dicha te darás, oh sí. Cristo, venga cerca, haz perfecte mi alma, por cerca, si más cerca, de mi corazón. Cuando en la noche, tu contempla estrella a mí, tu voz hermosa, pueda mi alma vivir. Haz que en ti medite, si en tu tierno y dulce amor, que con fe te alabe, lleno de fervor. Cristo, venga cerca, haz perfecte mi alma, por cerca, si más cerca, de mi corazón. Cuando esta vida, tenga yo que abandonar, por una hermosa, tú me seguirás. Que con dulce canto, tu bondad alabaré, y en mansión de gloria, siempre moraré. Cristo, venga cerca, haz perfecte mi alma, por cerca, si más cerca, de mi corazón. Dios, venga cerca, haz perfecte mi alma, por cerca, si más cerca, de mi corazón. A Cristo, coronado specialize, divino salvador. Sentado en alta majestad, es digno del amor, al Rey de gloria y paz, el amor es inmortal, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante se le da, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo con su amor, y por su muerte de dolor, grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas no clamar los triunfos de la cruz. A Él solo a total, Señor de salvación, lo por eterno tributa de todo corazón. Cristo es mi dulce salvador. Mi bien, mi paz, mi luz. Mostró donde suerte en Él, tu amor, muriendo en tu luz. Estoy triste y muerto en Él, un solador y amigo fiel. Un solador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce salvador. Su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal, ya tendré. Dicha inmortal, ya tendré. Con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal, ya tendré. Dicha inmortal, ya tendré. Con Jesús. Cristo es mi dulce salvador Por él salvado soy La roca del Eternidor En quien seguro estoy Gloria inmortal la real tendré Con Cristo siempre reinaré Gloria inmortal Allá tendré Con Jesús Amén 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 Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Eres tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Cuando tú te sientas solo Busca este amigo fiel Que te acompaña en tu vivir Y te da fuerzas hasta el fin Por eso canta hoy conmigo Esta canción querida amigo Para que juntos podamos llegar Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Eres tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Mucho más que un hermano Eres tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Eres tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que uno Mucho más que un hermano Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más. Solo conocerte. Conocerte más. Música Quiero darte gracias. Gracias por ver el video. Quiero darte. Quiero darte gracias. Gracias por ver el video. Quiero darte. Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo buscaste. ¿Cuánto tiempo buscaste. Y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste. ¿Cuánto tiempo buscaste. ¿Cuánto tiempo buscaste. Y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste. ¿Cuánto tiempo buscaste. 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 Teercito es un hybrido. Y mi vida encontraste. . Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costal Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo, mi vida oculto En Cristo, mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, adiós De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, adiós De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, 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 adiós Señor, te damos las gracias Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, adiós A él ya no pertenezco, adiós A él ya no pertenezco, adiós ¿Quién me ha comprado sol? Oh, oh, oh Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna 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 Cristo un día me encontró Puso en mi divino toque Así mi ser entero cambió El toque de su mano De gozo inurta el corazón Algo, algo yo sentí Yo me deleito en ti Señor En tu grandioso y tierno amor Que me invita a obedecer Los mandamientos de tu ley Quiero cumplir tu voluntad Porque me amas de verdad Ayúdame Señor Jesús Quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo A ti Amo a ser siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor Para mí Te entrego todo lo que soy Lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer Si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener Porque con él podré vencer Ayúdame Señor Jesús Quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo A ti Amo a ser siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor Para mí Porque yo sé que es lo mejor Para mí Para mí Para mí He calcium que es lo mejor Para mí Si no me da Lo menos Para mí A ti y e e e e e